¿Qué tal, Tegu? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, tercera vez ya, tercer podcast, que estoy aquí y me dices que vamos a ir afuera, pero no hay manera de ir afuera. No, la verdad que el tiempo nos acompaña últimamente, pero bueno. Poco a poco iremos a la primavera y al verano llegaremos para hacer una barbacoa o un asado ahí fuera. Algunos sí, pero es que no para de llover en Madrid. Tres semanas llevamos en ver el sol ya. Sí, la verdad que mis amigos antes en enero y febrero estaban por venir a Madrid para disfrutar del sol y estar en camiseta afuera. Y ahora es al revés, ahora mi familia y mis amigos están en Bélgica ahí con 20 grados y nosotros con la lluvia ahí, pero bueno, no pasa nada. A veces está bien que llueve un poco y... Bueno, que llueva. Sí. En fin. Oye, hace un mes que no nos vemos y el mundo entero ha cambiado. Bueno, el tema Vox Populi de Ucrania y tal, pero vamos, que es que en un mes que no nos hemos visto está la cosa fatal, como lo estás viviendo tú. No, la verdad que últimamente el mundo cambia y mucho en muchos aspectos y con las pandemias, con otras cosas que pasan y obviamente lo de la guerra es algo grave. Yo creo que sobre todo si ves a niños, familias que tienen que huir de sus casas porque están bombardeados, eso es ya grave. Una cosa es que dos ejercicios se pelean entre ellos, que es una cosa, y otra cosa es que civiles que no tienen nada que ver tienen que huir o pierden sus casas y obviamente tenemos con Andy y Lunin, un ucraniano en nuestro equipo y se nota obviamente lo que pesa eso y yo creo que nosotros no nos podemos imaginar que pasa esto aquí en España o en Bélgica, donde sea y que eso pasa gente de ahí, pues es grave y esperamos que pronto hay paz, yo creo que eso es sobre todo y no solo ahí, creo que hay muchos sitios en el mundo donde hay algunas guerras y ojalá hay paz, que sobre todo que los civiles y familias y niños inocentes no se afecta tanto. Pues sí, ojalá, ojalá que cosas como, ni que sea que cosas como el deporte sirvan para, como siempre han servido para unir, incluso cuando esto pase. Vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar de la Liga y de Champions, muy bien con el PSG, te vi ahí celebrándolo al final del partido, quedándote hasta el final, también un poco como homenaje a la afición y después también habéis tenido el Clásico, que no fue tan bien, pero que también estuviste ahí al pie del cañón. Yo supongo que tú como jugador cuando acaba ves la grada, las sensaciones, lo bueno que fue el PSG, lo malo que fue con el Barça, ¿cómo lo vives tú desde el campo? No, obviamente el fútbol es emoción, el fútbol sin público lo hemos visto durante la pandemia que no es lo mismo, ni para verlo en la tele. Todos los partidos se viven peor sin público y además poder jugar en un ambientazo es lo mejor que hay y contra el PSG fue eso, fue una caldera, fue después del primer gol nuestro, fue una locura el ambiente, realmente es que un estadio te empuja hacia la victoria y claro, luego cuando obviamente celebras y la emoción es algo que siempre te queda dentro y siempre lo recordarás esos partidos y obviamente la otra cara de la medalla es por ejemplo contra el Barça que nuestro partido no fue bueno y que pierdes y que ahí, bueno, al final había gente que se había quedado y luego con unos jugadores pues lo único que puedes hacer es dar las gracias a la afición de haber apoyado hasta el final, también la gran animación que han estado animando, han seguido cantando, aunque el resultado era lo que era y lo único como jugador es agradecer eso a la afición que estaba ahí y lo han devuelto con un aplauso también, es pedir perdón por el partido y a seguir, que al final es un partido, son tres puntos y son los mismos tres puntos que nos jugamos en Celta la semana que viene y ahí hay que ganar, seguimos líderes, seguimos nueve puntos arriba y la liga queda nueve partidos creo que así que es cada partido una final y hay que ir hasta fin de mayo y poder ganar esa liga. ¿Cómo están los ánimos en el vestuario? Porque cuando lo del PSG, no sé si viste un vídeo que Modric fue saludando, bueno, claro que lo viste, lo viviste, pero digo que si lo viste después en las redes, que Modric iba saludando a uno por uno y diciendo venga hombre, poniendo ahí ánimo y tal, eso fue en la Champions contra el PSG, pero en la liga, ¿qué tal? Supongo que os veis, vamos, lejos de momento y aunque tengáis que ganar todo, pero vamos, que habrá confianza en el vestuario, imagino. Sí, obviamente así es una victoria importante que quizás gente nos espera, o bueno, no los madridistas, porque los madridistas obviamente tienen confianza en este equipo. Claro, esos son momentos especiales en el vestuario, ahora hay parón, así que no hay tantos jugadores entrenando y la verdad que tenemos confianza plena, yo creo que un partido es un bache y eso puede pasar, en una temporada nunca es perfecta, siempre hay algún partido que podemos perder y quizás es mejor perder una vez así que perder tres seguidos o tres empates seguidos y nada, yo creo que hay confianza, es tocar recuperar y estar listo por este mes de abril que viene lleno de partidos, partidos importantes en Liga y Champions y obviamente en Liga queremos dar un paso adelante para llegar a mayo y estar arriba y en Champions ojalá poder ganar y jugar los semis y después, pues ojalá que más. Que por cierto en Champions el día 6, si no me equivoco, jugáis contra el Chelsea, tu ex equipo, uno de tus ex equipos, ¿cómo es lo de volver a la que fue tu casa? No especial, desde luego el año pasado jugamos en semis, perdemos, así que ojalá este año hay una victoria, va a ser diferente porque este año es con público y nada, va a ser diferente, va a ser especial, espero que obviamente yo pueda entender que quizás haber alguno que no está feliz cuando me he ido, que puede haber algún, bueno, no sé, pito o tal, pero bueno, al final espero que la gente se recuerda de los bonitos momentos de ganar dos ligas, de ganar la FA Cup, la League Cup y todo eso porque al final para mí Chelsea es un equipo especial, siempre va a ser uno de mis equipos que también me ayudó a ser el portero de quien soy ahora, que me compró cuando tenía 18 años y que me diera la oportunidad de estar en Atlético y luego jugar en la Premier y ganarla, entonces al final sigue siendo un equipo importante y nada, yo tengo muchos amigos ahí y siempre es un placer volver a enfrentarme contra ellos y obviamente jugamos para ganar y espero que podamos ganar y pasar. Cuando uno es delantero y marca un gol a un ex equipo, normalmente pide perdón, ¿no? ¿Tú lo harás con las paradas? O sea, cada parada tienes que ir pidiendo perdón. No, yo creo que ya ha pasado casi cuatro años y que obviamente ya... No, yo creo que obviamente yo defiendo mi club y el Real Madrid y obviamente tengo un cariño a Chelsea si yo les veo jugar en la tele o si ganan una copa que han hecho hace poco, pues yo felicito a la gente que conozco de ahí, pero cuando juegan contra mí, pues obviamente esperas que ganamos nosotros. Vamos a hablar de otros deportes que te gustan, como la Fórmula 1, que justo en el último podcast me decías que tú eres del Team Ferrari y el Team Ferrari no lo está haciendo nada mal. Tanto Carlos Sainz como Leclerc quedaron primero y segundo en el último... Sí, yo creo que para Ferrari fue muy bueno. Yo creo que Carlos no estaba tan feliz porque bueno, su fin de no era tan fácil, pero bueno, si es terminar segundo y no tener buen fin de yo creo que pinta muy bien este año. No, yo creo que al final ellos han hecho un gran trabajo. Se notaba que Ferrari estaba bien, que muchos equipos lo estaban diciendo y ellos estaban escondiendo un poco. Y nada, yo creo que había una pelea bonita entre Verstappen y Leclerc. Obviamente para los Red Bulls han tenido problemas de combustible o algo, pero bueno, se nota que las nuevas normas ayudan a más peleas, más... Creo que es mejor, sí. ¿Qué crees que va a pasar con Ferrari este año? ¿Apuestas porque van a ganar? Sí, yo creo que sí. Yo diría que si no les pasa nada yo creo que estarán en la pelea hasta el final y claro, quizás con Carlos podemos tener otro campeón del mundo español. ¿Quién sabe? Ojalá, después de Alonso. Sí, obviamente tiene un rival en su compañero y obviamente entre compañeros no es fácil, pero creo que ellos son bastante limpios entre ellos y yo creo que el equipo también querrán que ellos pueden luchar libremente, pero obviamente siempre priorizar que terminan los dos coches, obviamente no hay choques y claro, siempre habrá Verstappen, hay Pérez y obviamente yo creo que los Mercedes estarán pronto también, que traigan alguna mejora pronto y estarán ahí. Eso sería lo bonito, seis conductores peleando por la victoria, yo creo que no puede haber nada más bonito y ojalá llegamos a eso. Oye, ¿qué ha pasado con tu amigo Tom Brady? La última vez que hablamos estuvimos aquí haciendo la gran ceremonia que se retiraba y tal, y resulta que al final ha dicho, bueno va, un año y todo más. Sí, yo creo que ha estado ahí dos meses parado y ha dicho, uff, eso no nada. ¿Ha estado en casa y ha dicho esto? No, obviamente yo creo que, sabes, eso es la típica broma, que ha estado en casa y que luego ya ha dicho, uff, eso no. Hay muchos memes, ¿eh? Sí, pero bueno, al final yo creo que ellos después de terminar la temporada también siempre tienen un mes o dos meses de vacaciones y no ha pasado seis o siete meses para decir, bueno, vuelvo. Creo que lo ha decidido bastante rápido y a ver, viéndole jugar tampoco se nota que tiene esa edad, no se nota que no puede seguir luchando y claro, al final él siente que todavía puede dar para el fútbol americano y sí, yo feliz, yo disfruto viéndole jugar y veremos. Yo espero que pueda ser un buen año porque al final el año pasado si hubiera terminado su carrera ha sido un año bonita, que también han llegado a los play-offs que han perdido en el último minuto, pero también llegaron lejos y es una temporada bonita, pero habrá muchas ganas de volver a verlo. Hay algunos equipos que están cambiando jugadores, así que bueno, parece que va a tener fuego. Yo creo que les pasa a muchos, ¿no? A muchos de los grandes, también le pasa a Michael Jordan, se retiró, se fue al golf, luego volvió, no, al béisbol, luego volvió. Yo creo que esa emoción, ¿no? Y tú como deportista de élite supongo que la vives también, que debe ser difícil, ¿no? Después estar en casa y decir, bueno, ahora mi vida pues ya no es lo mismo y estoy muy acostumbrado a hacer otra cosa que me emociona mucho más, ¿no? Sí, al final hay esa adrenalina y creo que ese es el tema, que nosotros, por ejemplo, un partido como PSG, es tanta adrenalina, tanta emoción, es muy difícil cuando lo dejas sentir eso y creo que por eso algún ex-deportista de repente va a hacer skydive o cosas así para sentir esa adrenalina. Para intentar sentir eso. Claro, claro, y yo creo que es un poco eso. Nosotros tenemos una tenista, Kim Claysters, que ha ganado algunos Grand Slams y ha tenido sus hijos y el año pasado de repente ha dicho vuelvo y obviamente, bueno, va no tan fácil, pero bueno, tiene un buen nivel y se nota que a veces se echa de menos ese deporte y yo creo que cuando lo dejas lo tienes que tener muy claro que, vamos, lo dejo y sé que ya es el fin y que ya tienes algo nuevo para hacer y puede ser en otro deporte, puede ser en un business, puede ser en lo que quieres, pero yo creo que cuando todavía tienes alguna duda de seguir, es mejor seguir o bueno, en el fútbol es obviamente, puedes bajar de categoría y decir, mira, para disfrutar voy a bajar un poco o por ejemplo, yo puedo ir a jugar en Bélgica con mis colegas en regional o así, quién sabe y bueno, eso son cosas. Bélgica regional hará un subidón, ¿eh? Sí, son cosas que no se sabe, pero al final nosotros deportistas de élite creo que es eso, que al final sientes ese adrenalina en emoción y que una vez que lo dejas, eso lo echas de menos. Me sorprendió mucho una vez hablando con David Ferrer, el tenista, que me dijo, dice, bueno, yo he tenido hijos y ni siquiera esa sensación iguala el hecho de jugar a tenis a primer nivel, ¿no? Y, hostia, él mismo, ¿no? Lo decía. Sí. Y es como, hostia, claro, es que tiene que ser una adrenalina, una emoción, una forma de vida que después pasas de 100 a 0, ¿no? Y decir, bueno, ¿ahora qué hago, no? Sí, pero bueno, no es para todos porque, por ejemplo, justo ayer o antes de ayer, Ashley Barty, el número uno de femeninos de tenis, lo ha dejado, ha dicho que tiene 25 años, número uno, ha ganado el Australian Open hace dos meses y ha dicho que se retira. Guau, ¿25? Sí, así que no es para todos y al final es un sacrificio muy grande que mucha gente no ve. Ir a entrenar cada día, hacer dieta, cuidarte de ti mismo, tienes que sacrificar tantas cosas y en tenis, para mí aún más, porque viajas el mundo entero y no siempre es fácil y yo creo que ya tuve una lesión y sentí que ya no era capaz de dar todo lo que tenía que dar para llegar ahí y dijo ahora hace dos días, dijo, lo dejo y es entendible también, sabes, ¿no? Todo el mundo va a jugar como Tom Brady hasta 46 años y eso es lo bonito del deporte y la otra parte y por eso yo que al final tienes que tener todo bien claro y para no quemarte también mentalmente porque todavía hay más personas hablando también de la salud mental en deportistas que había Simona Biles en los Juegos Olímpicos que no podía competir por esa razón y mucha gente no lo entiende pero siendo deportista sí lo entiendes porque es una presión constante y alguna vez también tu mente dice ya no puedo más y cuando hablamos de cosas pequeñas, detalles para poder ganar una medalla u otra cosa tienes que estar siempre bien. Claro, eso, como tú decías, no mucha gente lo ve, ¿no? La parte de la dieta, de tener que entrenar cada día que también al final pues es vuestro trabajo y os mantiene muy ocupados eso, pero la parte mental, ¿cómo la trabajáis? Porque la parte mental es la más importante en realidad porque físicamente pues entrenáis cada día, coméis bien, pero la parte mental ¿cómo se entrena? Porque yo he visto casos, no me acuerdo el jugador, que una vez cuando debutó le cogió un ataque de ansiedad en el campo y estas cosas también pueden pasar y no se habla casi de eso en el fútbol pero al final estáis sometidos a mucha presión, ¿no? Sí, eso es verdad, yo creo que al final no es algo que se trabaja y tampoco es algo que se habla sabes, mañana tú puedes tener un ataque de ansiedad o lo que sea y obviamente estando en equipos buenos pues puedes ir a hablar con el médico y pedir ayuda y no creo que sea un problema pero siempre me recordaré hace un par de años cuando salí en el descanso contra Brujas porque estaba con un gripe como era contra un equipo belga, yo quería jugar pero claro, en el descanso me sentí tan mal, tan flojo que no podía jugar más, pero claro, me cambiaron con un 0-2, entonces claro, parecía que yo me estaba quitando y algún medio dijo, no, ha tenido un ataque de ansiedad, yo creo que eso es un poco feo ir por ese lado cuando no es porque hay mucha gente que sufre de eso y no hace falta acusar de esas cosas porque es algo serio y no se puede tratar de una manera ligera y acusar así porque es algo que es serio y que deportistas lo pueden afectar yo creo que por eso es importante que se pueda hablar y que tú puedes hablar con tu familia, que puedes hablar con tu mujer o con un amigo o con un médico o algo que tú sientes realmente que cuando tienes una dificultad puedes hablarlo porque no siempre es algo fácil y tampoco podemos pasarlo ligeramente como algunos hacen, sabes claro, es que pensamos desde fuera parece el público que nada os afecta, que se puede insultar, que se puede hablar cada día tal, pero luego hay jugadores como Iniesta sin ir más lejos, que de repente te dicen, pues yo estuve en depresión y te sorprendes, como un futbolista puede tener depresión, pues sí, ¿no? Sí, claro, al final somos seres humanos también y todo nos puede afectar, de una cosa en casa, como algo en el fútbol, como una derrota, como un insulto en la grana que parece una tontería pero son cosas que pasan y a veces vamos al campo y parece que es vara libre para gritar y no es así pero bueno, yo creo que lo bueno es que poco a poco más deportistas de primer nivel están dando a entender que son cosas reales que pasan y eso ayudaría a más gente a buscar ayuda cuando hace falta y también a otra gente a entender que nosotros deportistas somos seres humanos y que podemos afectarlo pero claro, al final hay mucho sacrificio y claro, yo sé que tengo un trabajo de lujo y que me encanta mi sacrificio por donde estoy pero no es algo fácil y aunque podemos ganar bien dinero o podemos ver el mundo entero en una manera muy bien, no siempre es fácil para todo el mundo Muy bien. Vamos a hablar de NBA, que sé que también te mola mucho la NBA y ha habido un terremoto en la NBA estos últimos días porque James Harden se ha ido de los Brooklyn Nets y además se ha ido diciendo que es porque no se lleva bien con Durán y con Irving, que hay demasiado gallito en el vestuario y que él se retira y se va a otro equipo y ha sido uno de los fichajes más sonados, no sé si estás viviendo esto Sí, al final los trades son siempre, es algo que en el fútbol todavía no existe, no creo que pasaría pero la verdad que es algo, esa manera del negocio es algo increíble la verdad que un día o otro como jugador puedes estar quizás de mejor ciudad de Estados Unidos y de repente ir a uno de los menores, si yo hago eso así o ir de la playa al frío sin que tienes algo que decir, obviamente si eres un grande supongo que tienes algo de veto pero si lo de James Harden es claro, cuando vas a un equipo con jugadores como Irving que le gusta el balón Durán también, no es fácil estar ahí tres y obviamente no sabemos bien lo que ha pasado pero bueno, ha optado por ir ahí a Filadelfia y el este la verdad que está siendo muy bien, siempre había muchos jugadores que estaban al oeste y que el este estaba un poco más flojo pero últimamente la verdad que el este está muy bien, hay Milwaukee, Miami, Filadelfia, Brooklyn, está ahí Chicago, Cleveland que tiene jugadores jóvenes buenos así que la verdad que es una temporada muy bonita y muy disputada ¿no? porque tampoco se sabe qué va a pasar en ninguna de las dos conferencias ¿no? no hay nadie... la verdad que no te puedo decir quién va a ganar este año en la NBA, si antes puedes ir a algún equipo o puedes pensar que los Lakers iban lejos o Milwaukee, pero bueno, por ejemplo Brooklyn ahora va a octavo y eso significa que tienen que jugar los play-in y pueden jugar contra el segundo o el primero de la conferencia entonces de repente puede haber ya el que ha sido primero de la conferencia y de repente juegan contra Brooklyn y ya es como una final así que todo es posible y también el oeste que está Golden State tercero o bueno, está Dallas, están los Lakers que tienen que jugar los play-in contra los Clippers bueno, hay una temporada muy bonita y con ganas que ya empiezan los play-offs ¿te gustaría ir a ver algún partido ahí en directo? sí, he ido a bastantes ya la verdad pero hace tiempo obviamente por el COVID y eso no y cuando nos toca libre es ya momentos de finales de conferencia o finales y alguna vez ya me han pedido ir pero claro, a veces no cuadraba bien o con vacaciones o con los niños, entonces bueno ¿cuando tenéis un par de días libres os dejan viajar tan lejos o es mejor que no? a ver, cuando estaba en Chelsea lo he hecho alguna vez ¿a uno que lo has hecho? lo hemos hecho alguna vez, sí, he ido a la Super Bowl y dos partidos a la NBA en un fin de pero claro, esa temporada no teníamos Champions League ni nada, entonces obviamente es más fácil porque ahora claro, te cansas más y un viaje de 10-11 horas no es lo mejor pero si hay 3-4 días pues ya tienes un poco la libertad de hacer lo que quieras y obviamente tienes que estar bien para el próximo partido y no ha dado la oportunidad para ir pero bueno, quizás después de la temporada si hay algún partido quizás en el este que no pilla muy lejos y me cuadra con las vacaciones pues lo intentarás sí, y si no ya el año que viene bueno, genial oye, vamos con las preguntas de los fans que pueden dejar en tu página web mira, este me hace gracia porque te preguntan por aquí ¿cómo eras de alto con 13 años? Joseito, que supongo que debe tener 13 años que como eras tú de alto con 13 años, que por cierto, me han dicho que todavía no has dejado de crecer sí, el otro día estaba en el pediatra con mis hijos y les han medido entonces vi ahí la cosa contra la pared y dije, uff, también me voy a medir y de repente salía 2-0-1, digo, ¿2-0-1? has crecido un centímetro sí, digo, uy, tengo que ir a Madrid ahí en el vestuario a pedir que el médico me mire otra vez porque si he crecido un centímetro hay que cambiarlo en la ficha técnica del jugador hay que poner 2-0-1 sí, no, y como de grande, con 13 años, yo creo que todavía no era uno de los más grandes, no te puedo decir si uno 40, 50, 60 porque la verdad que no me acuerdo cuánto me día pero mi tirón realmente que di para crecer mucho, yo creo que fue con 14, 15 que de repente fui a más alto y ya con 16 pues tenía 1,93 o así entonces luego pues he ganado unos centímetros más pero lo curioso es que con más, diría, 8, 9, 10 años, algo ahí hice una foto, un scan de mi mano y para calcular la altura que iba a tener cuando sea mayor ¿y te dejaron? sí, sí, salía más o menos 2 metros ¿2 o 2-0-1? no, ponía 2, 2 metros y eso significa que podía ser, bueno, 2-3 centímetros por arriba o por abajo claro y salía justo, perfecto hostia, qué guay sí, eso era sí, era importante porque claro, al final, con 10 años siendo portero también a ver si de repente te quedas de unos 75 pues no tienes futuro de portero aunque puede ser bueno pero no tienes futuro o poco, vamos a decirlo así que todo se puede en la vida pero era importante saberlo o para jugar al vóleybo o lo que sea y casualidad mira, Daniel dice que precisamente antes hablábamos de esto que cómo llevas la presión que si sientes miedo a fallar no, no hay miedo a fallar yo creo que cuando tienes miedo a fallar es cuando fallas es cuando fallas y cuando más como portero tienes menos confianza jugarías más en tu línea no saldrías a balones por alto harías menos paradas hasta en los peores momentos que he tenido nunca he tenido miedo a fallar sí, a veces puedes pensar uff, otro gol o otro así pero siempre tienes que tener la cabeza bien y decir, yo soy el mejor y esto saco adelante y es lo que siempre he pensado un poco pero la presión existe y para ser deportista de elite tienes que saber convivir con esa presión y saber manejarlo y obviamente jugando un partido importante sabes lo que te estás jugando pero no puedes estar pensándolo durante el partido durante el partido es intentar hacer lo que tienes que hacer en el campo ayudar al equipo yo haciendo mis tareas que me ha pedido el míster y luego parar y a veces sale bien otras veces menos pero no puedes tener miedo los porteros en la media parte del vestuario también el entrenador de porteros os dice alguna cosa instrucciones sí, puede ser puede ser una salida del balón que puede haber fallado o puede ser una cosa que yo no he visto o que me dice pues ten cuidado con este o ten cuidado con esto o dale pase a él o un poco más de pausa o cosas así cosas que se ven desde el banquillo y que se corrigen en la media parte sí venga, más preguntas esta me parece muy interesante porque es de Jeremy que dice ¿qué hubieses estudiado o en qué te hubiera gustado trabajar si no hubieses sido jugador de fútbol? a ver mi madre es fisio así que siempre de niño por las tardes bajaba al sótano donde ella tenía su bueno, todo eso para tratar a la gente la clínica y bueno bajaba a mirar un poco o bueno a veces me pedía ¿puedes enchufar la máquina? ¿puedes hacer eso? y me gustaba entonces no digo que iba a ir en esa dirección pero podía ser algo interesante y otra cosa que siempre me gustaba en el colegio era ser profesor de gimnasio o de educación física perdón porque claro esa persona siempre puede jugar al fútbol al tenis al baloncesto o sea hacia todos los deportes y puedes ir en chándal todo el día sí también también y claro yo creo que eso mola si puedes hacer algo que te guste porque a mí me encanta el deporte pues poder hacerlo cada día con niños y entender aprenderles o enseñarles cosas es algo guay o sea esas dos cosas hasta el momento que ya sabía más o menos que bueno que ya podía ser profesional entonces claro se te olvida un poco lo que puedes hacer porque realmente con 16 17 años cuando empiezas a pensar realmente que quieres estudiar en la universidad y ya en esa época ya estaba con el primer equipo y todavía no lo estaba pensando y cuando seas exjugador ¿te gustaría dedicarte a lo mejor a entrenar niños entrenadores deporteros con chavales? eso depende porque la vida de un entrenador no es fácil de niños quizás sí más fácil pero de un primer equipo es bastante duro y tuvimos la oportunidad con la selección de hacer el curso yo no lo hice de momento porque no todavía no me llama tanta la atención para dedicarme a eso quizás en un futuro sí con niños ¿sabes? poder entrenar niños o porteros más pequeños quizás sí pero bueno veremos me pregunto me pregunto también que si usas los mismos guantes para jugar que para entrenar a veces sí pero es por un entreno o dos suelo a ver no tengo dos o tres guantes que uso para solo entrenar o solo para jugar lo que yo suelo hacer es cuando cojo un guante nuevo cuando veo que ya los del partido son un poco ya desgastados y que quizás agarran menos lo puedo usar para entrenar pero claro cuando ya uso ese para entrenar necesito abrir otro para jugar entonces con este entreno un día o dos para tener un poco que ya tienen la sensación del balón y todo eso y ahí los uso para el partido pero bueno suelo cambiar un poco pero nunca no he entrenado hoy con un guante y mañana voy a jugar el partido ya será un guante que he usado hace dos días ya lo guardo y el día antes del partido lo lavo y ya se quedan bien muy bien y vamos a acabar con la última de Andrés que dice lo hemos hablado ya alguna vez pero bueno por si se incorpora a este podcast que cómo te hace sentir ser el portero del Real Madrid y ese papel tan importante en tu vida digamos más más del día a día no al final cuando paseas por la calle o vas con los niños mucha gente te para decir algo seguro cuando las cosas van bien pues hay muchos elogios hay muchos comentarios sobre todo después del partido de PSG el día después fui a recoger a los niños en el cole y eso en una fiesta entre los niños que se asomaban desde la ventana los mayores o tal sí la verdad que es divertido y es bonito ver cómo obviamente todo Madrid vive eso y luego para mí es un sueño poder ser portero de Real Madrid al final ni en mis sueños podría haber soñado estar aquí hoy en día y eso es lo bonito también de niño de empezar a jugar en mi pueblo con cuatro años ir a game con siete ocho y como mucho pensar jugar en el estadio que estaba enfrente de la calle donde entrenábamos pensar en jugar ahí hacer una carrera ahí eso ya era algo grande ¿no? sí pero de ahí poder soñar con jugar a Real Madrid y ganar títulos y ser decisivos y vivir noches como la de PSG pues no no lo había soñado y vivirlos pues es muy bonito y cada día que voy a la ciudad deportiva pues es voy encantado y a veces todavía pienso uff estoy aquí y eso es lo bonito qué guay pues oye recordar a los fans que pueden seguir haciendo las preguntas que quieran para los siguientes podcasts a través de tu página web y nos vemos el mes que viene el mes que viene no te perdono o sea el mes que viene si llueve yo no vengo sí me parece me parece bien yo creo que el mes que viene espero con muchas victorias con buen tiempo para para preparar algo fuera y nada a los fans pues muchas gracias por escuchar el podcast y que si tienen más preguntas que lo hagan a través de la web y vamos a contestarlos pues nada espero que el mes que viene nos podamos ver y que te pueda felicitar por la victoria contra el Chelsea y por más victorias en la liga pues sí hasta el mes que viene y espero con muchas victorias muy bien hasta el mes que viene hasta el mes que viene adiós